Ya está la parrilla, dile. Que si ya está la parrilla. Que si ya está la parrilla. Ya se cayó la lumbre. ¿Quién? Se rompe. ¡No, no, no! ¡Así! ¿No? ¿Están a dieta o qué? Más de una y ya. Dos. Bajándolos abajo y dos encima, así. ¿Qué otro se va a preparar? Menos. Hasta menos. Ahorita vemos, a ver. Está muy grande. ¿Sí? Sí. Sí está grande. Pero espérate, o ya los hago. No sé. Ya nomás los vamos echando, ¿verdad? ¿Y dónde los vas a poner? ¿No tenemos charola? No hay problema. Vete, pide una charola. Pide una charola. A ver. Está muy chico ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.